Hola, mi nombre es Norma Huerta. Estudié la licenciatura en Lenguas Modernas en la Facultad de Lenguas de la UAP y la maestría en Ciencias de Lenguaje en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades también de la UAP. Hoy te invito a que te inscribas al curso de inglés básico 1 en donde estaremos desarrollando las habilidades de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita en un nivel básico en inglés. Te invito a que te inscribas a la Universidad para Adultos UAP.